Música Buenas noches, buenas noches nuevamente con ustedes, su programa de XD, bienvenidos sean todos ustedes. En el día de hoy vamos a ver este programa de dos diferentes maneras, dos diferentes perspectivas, ya que estaremos hablando en la primera parte de Sobol. Hablemos de Sobol, el invitado de la noche de hoy es Nectalí Benavides, y en la segunda parte estaremos conversando con el licenciado Julio Castillo, el profesor Tercer Dan, Cinturón Negro, de Taekwondo, y una de las representativas en este deporte como es Erika Gutiérrez, Laguna, Narváez. ¿Qué clase de...? Se me olvidó dónde estudié esto, yo he hecho falta de educación eso, esa gran equivocación que tuve, eso por no haber escuchado antes los consejos de Jimmy Alvarado. Pero bueno, ya lo cometimos, Erika Narváez, el participante de un campeonato mundial, si más no me equivoco. Pero bien, eso va a ser en la segunda parte. En este momento, hablemos, hablemos de Sobol con Nectalí Benavides. Bienvenido Nectalí, muchísimas gracias por haber aceptado después de varios meses de andarte sabaneando por ahí. Pero hablemos de Sobol, ¿qué hay? ¿Qué haces? Y tan de pronto en la universidad, en la FARE, ¿qué hay? Bueno, Miguel, muchas gracias por las oportunidades que nos está brindando el día de hoy. Desde hace tiempo estábamos en las negociaciones. De venir al programa. No habíamos llegado todavía a un consenso, pero bueno, aquí estamos. El cheque ya está listo. Ya está preparado el cheque. La realidad es la cosa de que nosotros estamos trabajando para un ANFAR en este LIS. Estoy como instructor de deporte, mi área específica es el Sobol y el Béisbol. Ese es el trabajo, ese es el rol que tengo en la universidad. Y bueno, y dentro de este rol, la manera o la forma por la cual yo te estaba insistiendo en tu venida para acá, es el auge que ha tenido estos dos deportes que he mencionado. Mayor asistencia de atletas a la FARE, mayor uso de las instalaciones deportivas, en el caso específico de los campos de la FARE, y sobre todo, la manera destacada en la cual el nombre de Nectalí Benavides está saliendo a colación. Entonces, mi pregunta, ¿cómo le haces? ¿Qué hay? ¿A qué se debió este tipo de auge que se está impulsando? Porque han habido, han habido definitivamente intenciones, han habido desde antes instructores, sin embargo, no se había presentado de esta manera. Y casualmente, te repito, ese ha sido el motivo para insistirte en que se presentara alguien de la FARE y habláramos de Sobol, y en este caso ahora de Béisbol Menor, y es que en tu persona. ¿Qué es lo que has hecho? Porque incluso Producciones Deportivas de XD te tiene catalogado como el mejor, como el mejor divulgador deportivo de la ciudad. Moléstela a quien le moleste, es nuestra empresa, Producciones Deportivas de XD. Si te molesta también a vos, el premio se lo vamos a otro. No, Miguel, la verdad es la cosa de que el premio que estabas mencionando no solo depende de mí, depende de un grupo que está trabajando con nosotros. Por ejemplo, lo que es la directiva de Liga del Sobol, nosotros tenemos a muchachas que están integradas dentro del gremio del Sobol. Igual con el Sobol Rápido, también está una directiva, la cara visible tal vez mi persona, pero sí, creo que en grupo nosotros hemos llegado a hacer consenso, para hacer un trabajo en el Sobol que tanto lo necesitamos el día de hoy. Bueno, con la parte del trabajo que se realiza en la universidad, saber que una institución que siempre ha estado con las instalaciones deportivas, ha estado también con la situación económica, y tal vez lo que faltaba era un poco más de empeño, más ganas de trabajar y hacer... Que le guste el asunto, porque a vos te encanta. A mí me encanta el deporte, y más porque nosotros tenemos el material humano, que es lo que nosotros tenemos de sobra. Entonces, viendo todo ese reflejo, la visión de nosotros es más allá, de hacer un trabajo, no solo con el universitario, porque te voy a hacer un comentario, nosotros trabajamos con lo que es proyección social, con los niños. Me interesa esa parte, la vamos a abordar en su respectivo momento, sí me interesa esa parte porque lo escuchaba también, antes de entrar al bacala, al estudio, de la proyección social. Y eso es algo fundamental, y sobre todo para aquellas personas que son atletas destacados, de que debería prácticamente dedicarse a dar un trabajo social para el beneficio mismo de la juventud y también del deporte en sí. Pero, el asunto está, Nectalí, el asunto estriba, ¿de qué manera lo venís haciendo? ¿Por qué razón? Entraste, entró Nectalí Benavides y empezó tan de pronto el softball. Y el softball es lo tuyo, el softball es lo fuerte, el béisbol es tu pasión. A eso se debe. ¿Es qué? ¿Pero qué herramientas empleaste? Porque he visto el involucramiento, el involucramiento de las autoridades universitarias. ¿Cómo lo lograste? ¿O cómo se logró eso? Bueno, el profesor Máximo Rodríguez, que es el rector de la universidad, él siempre ha estado con las ganas y la intención de hacer un trabajo, lo que es parte del béisbol, del softball. Nosotros tenemos una liga universitaria, nosotros organizamos los campeonatos regionales y participamos en los campeonatos nacionales, igual con el softball. Nos hemos metido más en lleno el día de hoy porque ha sido una necesidad, no sólo del estudiante, sino que del docente y el trabajador administrativo que tenemos en la universidad. Entonces, viendo todas esas cualidades de que te están dando la mano, entonces nosotros nos empeñamos. Y gracias a Dios, tal vez nosotros hacemos el trabajo más allá de lo que necesita la universidad. Entonces, creo que es agradecerle, la verdad es la cosa, a todos nuestros amigos, a los mismos muchachos estudiantes, de que hacemos el trabajo. Y ahí vamos, poco a poco adelantando nosotros. Bueno, pero entre otras cosas, la aceptación que ha tenido el deporte, el deporte universitario en la comunidad, en la comunidad que rodea a la Faren. ¿Cómo fue que lograron eso? Porque tengo entendido que las primeras ligas, las primeras ligas costó un poco, costó un poco, y la cantidad de equipo ahora ha aumentado. Bueno, la ciudad de este día ha tenido un crecimiento grande. Aquí ya tenemos la liga empresarial de tabacalero, tenemos la liga viernina, que la llamamos nosotros, ahora tenemos la liga empresarial. Y lo bonito es esto. ¿Pero quién lo rige? Nosotros como universidad, la liga está regida a la asociación de softball, nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes están afiliados a su desobes. Así es. Pero ustedes rigen la liga, que se está jugando ahí en la Faren. Así es. ¿Lo administrativo es de ustedes? Lo administrativo lo regimos nosotros, la información la realizamos a la asociación de softball, tanto el softball femenino, como el softball empresarial que tenemos. ¿Cómo? ¿Sofball femenino? Tenemos softball femenino, Miguel. A ver, ¿cuántos equipos hay? Bueno, comenzamos ya, este es una tercera liga. Nosotros, el apoyo que ha tenido el profesor Máximo Rodríguez con la muchacha ha sido grandísimo, te cuento. De cinco equipos, el día de hoy nosotros estamos logrando llegar a ocho equipos. Incluso la semana que viene le pedí una audiencia, porque creo que este ya no es un trabajo prácticamente desde la universidad, sino que es la asociación de softball, donde nosotros vamos a presentar a la directiva de liga la idea, vender las ideas a la asociación de softball, porque vienen equipos como Condega, Polo Nuevo, Venechuapa, Limay, Las Atléticas, Las Ángeles, Faren, y cuidado, sale un noveno equipo que va a salir de la universidad, porque las muchachas que ya salieron de la universidad quieren entrar al equipo de softball. Entonces, ha sido un ajo el softball femenino, es un trabajo grande. Sí, es eso mismo. Nosotros tenemos muchachas como la licenciada Lelita Lavera, que es una entusiasta del softball. Ajá. Ella después de su trabajo en la oficina, ella agarra su uniforme, va a practicar, y le encanta el softball, igual que la licenciada Justina Calero. Y como ella, hay sin número de muchachas, que están metiendo la mano, es lo que te decía anteriormente, la cara visible es de nuestro líder de Navidad, pero hay un grupo de trabajo, y las muchachas son los que miran la liga. ¿Cuál dado? Claro que sí, porque son muchachas que conocen el deporte, pero lo que necesitaban ellas, era un impulso más allá. Porque te cuento, no es fácil, que la muchacha, en años anteriores caminan con el saco, ¿sabes con lo que es andar un equipo? Sí. Andar rayando, ella misma, este año, este, la universidad, nos brindó toda esa ayuda, de rayado. Se lo han ganado, se lo han ganado, Claro que sí, y, y vamos a seguir más adelante. ¿Viene un campeonato o ya están? Venimos al campeonato, para el 12 de febrero, nosotros iniciamos la liga, y necesitamos tener una reunión, con la asociación de softball, porque queremos buscarle espadrino a las muchachas. Nosotros tenemos un problema, que el apoyo más que todo se le da al varón, pero no a la mujer. Entonces, es donde queremos nosotros involucrar, incluso, a la misma alcaldía municipal, porque tenemos problemas grandes con el softball, las muchachas ahí están, las muchachas están practicando, y quieren seguir más adelante, pero tenemos que esforzarnos nosotros, como sociedad, aquí en Estelín. ¿Qué pone la universidad? Bueno, el año pasado nos brindaron las pelotas, que es una gran ayuda, las muchachas nos andaban buscando pelotas, es rayado, lo teníamos ahí, la dirección. ¿Viene de nuevo eso? Bueno, el profesor Máximo ahorita, pues no se encuentra, anda en una gestión en Managua, pero sí, nosotros vamos a tener una reunión con él, y tenemos la fe, que el apoyo viene, pero necesitamos buscar más gente. ¿Cómo llegaste a la Faren? ¿En qué? Vos trabajabas, no me recuerdo, te conozco de chaval, de más chaval, son un poquito mayor que yo, sí. ¿Qué pasó, Jimmy? Noticias, ¿no? No, no, pero, ¿cómo entraste a la Faren? Vos no sos profesor de educación física, has sido un atleta destacado toda tu vida, te ha apasionado lo que es el mundo del béisbol, pero por tu viejo, con todo el respeto del mundo y la admiración, y el respeto que le tengo, Fermín Benavides, te metiste en este mundo igual que tus hermanos. ¿Cómo estás en la Faren? Bueno, uno en el transcurso del tiempo, uno se gana la confianza que le pueden tener, peor en un lugar como la universidad. ¿Sos estudiante universitario? Así es, yo estoy en la defensa de la carrera de contabilidad pública. ¿Cómo y eso? ¿Y cómo vino eso? A ver, a ver. Bueno, yo siempre... ¿Sos contador público? Así es, Miguel, gracias a Dios, pues, las oportunidades que se nos ha dado la vida, lo que pasa es que, recordar que estuve fuera del país por varios tiempos, entonces ahorita ya estoy arreglando la situación... Contador público, Nectalí Benavides, ¿eh? Así es, trabajé para el ejército de Nicaragua. Mi respeto y felicidades para tu señora y para Fermín. Así es. Creo que lo disfrutas eso, Así es, sí, porque nosotros, pues, nos creamos un ambiente, lamentablemente, pues, con la pobreza, pero el enriquecimiento del ser humano, como era mi padre, mi madre, mis hermanos, que siempre nos ha apoyado, y ya, pues, gracias a Dios. ¿Le vas a llevar unas pastillitas a Fermín? Claro, porque me las has querido dar y nunca me las has dado. Sí, sí, creo que se las da directamente a él. En Farmacia Botánica, en Farmacia Botánica, Horizonte de Salud, Sexman, es la pastilla que realmente se debe usar. No, no, para fortalecerse. Así es. Ok, pero bueno, continuemos. Sobre la pregunta, Miguel. Sí, que tengo entendido. Así es. Sí, lo bueno de esto, sobre la pregunta, me agrada, me gusta el contador público, y seguís enamorado de tu deporte. Prácticamente, me parece en algo, porque cuando el deporte le ha dado satisfacciones a uno, uno nunca termina de agradecer el deporte. Así es. Y creo que sos un agradecido de esto, te ha dado muchas satisfacciones. Me decía mi compañero de DxD Radio, de que salís de campeón, campeón bate, campeón en robo, campeón en todo, pero también sos el presidente y jefe de los anotadores. Fijo, fijo que te llevas el trofeo. No, nada que ver. Nada que ver en eso. No, 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 recordá que tenemos una organización de anotadores, como la que Edgar Palma, una organización bien respetada aquí en Esteliz. Tenemos una organización de árbitros como la que Ricardo Rodríguez. ¿Y cómo te sentís cuando salís de líder en algo? Bueno, ¿Revisas eso o qué? Claro, la satisfacción de uno es buscar un liderato, cualquier situación, en los campeonatos nacionales, en los campeonatos locales. Tengo entendido que en los campeonatos nacionales, te destaca vos, creo que anda Douglas Martínez, y hay un tercer elemento acá que siempre, siempre anda punteando en los campeonatos nacionales. Ya ha retirado Roberto Delgado. Ajá, este, ha sido uno de los peloteros que en los campeonatos nacionales, que más se ha destacado, y mi amigo Douglas Martínez, que es un entusiasta también del softball, él es contador público también, y él es una persona pues que se sale de la oficina, ir a jugar y dar todo. Es que hago esa pregunta, ¿por qué razón? Siempre los atletas deben de saber quiénes son los que lo están entrenando, ¿por qué? Es aspecto de imagen, es aspecto de sentir el orgullo de tener, que el que está ahí fue una figura, o que el que está ahí por moral te puede reclamar, o te puede decir, de esta manera es que se hacen las cosas. Te asiste la moral. Y eso es lo bueno, a mí me gusta destacar, el hecho que yo haya visto de esta manera, el que seas un contador público, es porque agrada, agrada que no solo te has dedicado al deporte, sino que también el estudio es fundamental. Eso es lo que nosotros como universidad, es lo que queremos para los muchachos, no se trata solo de deporte, sino que la primera instancia son los estudios. Nosotros con los campeonatos que hacemos, que está rigiendo la universidad, el muchacho se le da el espacio de jugar, y esa es la gran oportunidad que nos da, pero tenemos que jugar con el tiempo también de ellos, de que, por ejemplo, si el martes van a jugar a la una de la tarde, ya la próxima semana no van a jugar día martes, van a jugar día viernes, y a cambiar de horario, para que los muchachos no estén perdiendo las clases, y estar insistiendo con ellos, porque ellos salen ganando también. Se les concibe bono de transporte, beca, se lo tienen que ganar, por medio del deporte. Entonces, creo que el muchacho tiene que empeñarse en el estudio y en el terreno de juego. ¿En qué se basan ustedes para dar este tipo de apoyo o patrocinio a los estudiantes? ¿En qué se basan ustedes? ¿Rendimiento en el campo de juego, simplemente eso, o también el rendimiento desde el punto de vista dentro de los recintos de la universidad? Bueno, lo primordial es rendimiento académico, uno de los parámetros, que el muchacho tiene que ir en bien clases, porque no nos sirve tener un buen atleta y un mal estudiante. Le queremos dar al muchacho esa oportunidad, que sea un profesional y que sea un deportista también. Y la disciplina, la entrega y la participación en las actividades deportivas, porque en la universidad no solo el softball, el béisbol se maneja, nosotros tenemos ocho disciplinas que se ejercen ahí, cada quien con su espacio. Nosotros nos respetamos el espacio. ¿Vos sos responsable de un área del deporte? Béisbol y softball. ¿No más? No más. ¿No tenés injerencia con ninguna otra área? No. Nosotros, cada quien, el profesor Julio Castillo, se dedica a lo que es el taekwondo, el basquetbol, la profesora Maylin Morales, que es la coordinadora de deporte, es la jefa de nosotros, inmediata, maneja el fútbol y el voleibol, y así sucesivamente los cargos se nos dan a nosotros. Se respetan cada una de sus funciones. Así es. Entonces, claro, nosotros siempre estamos rendiendo semestral a la universidad, el avance que estamos teniendo nosotros. Pero, Nectalí Benavides, ¿hacia dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son tus proyecciones? Bueno, mi proyección, Miguel, es más allá del deporte, porque, lamentablemente, nosotros, hoy en día, nos estamos olvidando de la niñez. Creemos, porque Miguel Corneo es un atleta de alto rendimiento y ya está preparado, solo nos pasamos a él y nos olvidamos del niño. La universidad, como proyección social, nosotros mantenemos un grupo de niños también, por la mañana, por la tarde, manejamos el horario, le preguntamos cómo están en clase a los niños, más que eso, ellos reciben clases clínicas también en las aulas, en el trabajo que traemos aparecen los niños en la sección, con los estudiantes, y eso es lo bonito, los mismos estudiantes de cuarto, quinto año de psicología, que juegan béisbol y softball, les imparten clase a los niños, a ellos también. Qué bonito, qué bueno. Los reunimos en las secciones, les impartimos las charlas de psicología, y ese es el trabajo que se realiza en la universidad, es un trabajo grande, pero claro, cuando a uno le gusta, uno pone la pasión y lo más que se pueda, para que sigamos adelante aquí en este list, porque necesitamos más espacio. Claro que sí. Estoy viendo fotografías, también hay algunas tomas de las actividades que ustedes han venido realizando de a poco. En la evaluación que ha habido, general, ¿cómo te consideras ese trabajo del 1 al 10? ¿Andaremos por los 9, por los 10? Bueno, no me gusta tener un parámetro tan así, Miguel. No me siento satisfecho con el trabajo, porque falta más. Yo sé que tenemos que dar para más. Tú 10 más, 10 más, como en el púrguer. Así es, sí. Tenemos que seguir mejorando nosotros, porque sé, yo estoy seguro que aquí en este list, nosotros tenemos mucho material humano como para seguir adelante. ¿Eso es el Noel Gámez? Ese es el estadio Noel Gámez, esa es la liga de los viernes que es regida también por la asociación de soporte. ¿En la que vos jugás? En ese juego yo, pero nada tengo que ver pues como directivo, sino que como pelotero. Ajá. Pero sí, nosotros nos mantenemos en constante comunicación. Pero te manejás alejado de los problemas, porque a vos te encantaba, eras problemático antes. No, 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 Miguel. Como atleta, como atleta, eras muy fogoso. Ah, eso es lo, quiero que lo expliques. Ah. ¿Entendés? Porque una cosa es ser fogoso y otra cosa puede ya ser problemático. ¿Qué pasó? Pero, este, es la manera de jugar. Ahí está jugando él. Sí, ahí fue el año pasado. Creo que obtuvieron un campeonato. Fue el subcampeonato que obtuvimos. Pero sí, pero fue gracias a vos. Bueno. Creo que fue un atrapado, un buen batazo. Una barrida. Fue una barrida. Sí. Te encantan esas cosas a vos. Así es. Entonces, es parte de huevo y darle más pimienta. Porque, te voy a hacer un comentario. Fíjate que nosotros aquí, lo que es el softball, ajá, existen buenos atletas. Sí, las hay. Y mirá lo bonito. Vos te criaste y sos amigo de Daniel Rugama. El Colocho. Colocho. Sí. El hijo es rubado en medicina. Sí. Es un muchacho preparado. Y él también lo es. Sí, Colocho, y toda su familia. Ajá. Y Colochito, es uno de los mejores pitcher que existe a nivel nacional. Y es un médico. Y es un médico. Y es un médico. Que los campeonatos centroamericanos es uno de los que más se ha forzado. Y es un niño. Él tiene 23, 24 años. Y es un profesional y juega al softball. Casi tiene mi edad. Sí. Entonces, como él, hay muchos muchachos, pues también. Sí, sí. De que... No, no, el programa no es de comedia. Pero es, por ahí va la cosa. Saludos a la familia Rugama. Ajá. Entonces, nosotros, a veces, nos sentimos tranquilos porque el docente también se alegra. no crean, Miguel, estar en una oficina dando clases. A nosotros nos dan el chance de ir a jugar, a recrearnos. Escogemos el día, el horario también. Se dejan las clases y nos vamos a jugar pelota. porque hay mucho material dentro de la universidad. Yo te digo, no me arrepiento de haber insistido, honestamente te lo digo con lo que estoy conociendo. Es que hablar de la Faren o hablar del recinto universitario o hablar de universidades es una cosa. Conocer las interioridades de cómo se mueve, cómo es la vida, lo interno, de la gente que trabaja ahí es algo diferente. Creo que hay que estar, hay que estar dentro, hay que estar dentro de este rollo para entender muchas actitudes o entender hacia dónde, hacia dónde se dirigen las cosas. Honestamente te lo digo, me ha agradado en grado máximo, tenemos cinco minutos, me ha agradado en grado máximo estar conociendo este tipo de situaciones y hay que sacarlas a luz, hay que sacarlas a flote para que la gente se entere y te lo digo honestamente me ha, me agrada incluso saber de que ya vas a defender también tu trabajo de contaduría pública y aparte de eso resulta que sos instructor de esos boli, encargado de esos boli de béisbol ahí. Qué bueno, qué bueno. Y en esto a ver si nos puedes explicar qué tenés, qué hay para los niños ahí en la, en la Faren. Bueno, ahorita viene un trabajo grande en esto de 2017 Dice el Pireño que tiene mi edad para estar en la TV sí, dice. Este va a ser un año grande y por eso te digo que decir que estamos al 9% de trabajo yo creo que no falta este año va a ser un año de trabajo porque se está realizando un trabajo en la universidad y hay muchas personas que no se dan cuenta realizando lo que es la estructura para un gimnasio de deporte trabajar con los niños trabajar con el softball femenino con el béisbol entonces nos va a dar más oportunidad de fortalecernos nosotros también como atleta como persona aquí hay alguien que te respete y te admira y dice Alfredo dice acá de que por favor volver a repetir las imágenes si es posible que es donde donde él se lanza de cabeza y fue en la final en el último out en el último out de la serie final que la llevaban en contra estando 3 a 1 la serie final en contra es cierto eso así es Miguel y que ahí lo tiene en el talibu sos el número sos el 21 el 27 sos el 27 donde está ah el 27 estoy en primera estoy en primera corriendo ya ok esto te lo hacemos como un reconocimiento la persona que me lo pidió también agradecimiento y a la vez reconocimiento de tu vida deportiva y tan de pronto te ha tocado estar aquí conmigo esta noche y sobre todo para agradecerte pues la gentileza que tuviste en aparecerte por acá así estás en primera base y tu lance tu lance si se quiere suicida prácticamente es el que logró logró pues el triunfo fue anterior la jugada fue anterior la jugada Alfredo ah bueno cuando llegaste a primera si bueno vamos a vamos a hacerlo lo importante ese no ahí está el número 27 Nectalí Benavides tenés mucha gente que te respeta en eso en tu actividad esa imagen Miguel me la vas a regalar porque la verdad las cosas ni yo la tengo observemos la jugada lanzamiento ok lo tenés acostumbrado tu papá también así era Fermín Benavides ya no se enoja cuando cuando le dicen algo a tu papá no no ya no ya ya él ha cambiado ha bajado del gas recordar que mi padre hasta en la casa ya no se enoja no ya mi mamá es la que manda ya la controla exactamente si ya son 72 años lo que tiene mi viejo gracias al señor y todavía me regaña te cuento a veces cuando cometo mis situaciones él siempre me llama la atención y Miguel fíjate que en la vida uno le tiene que agradecer también a las personas que ha conocido este comencé a los 16 años a dirigir béisbol infantil los niños tenían 12-13 años entre ellos nunca se me olvida el hermano Enoch Velázquez tenía 13 años tenía 16 yo era el manager de ellos yo jugaba en la juvenil ve el licenciado Luis Enrique Saavedra también que hoy en día es máster y da clase en la universidad un amigo mío y que lo dirigía lo dirigía al profesor y amigo como Edwin Rodríguez incluso mi respeto para Chico Pinol Francisco Saavedra el aprendizaje que obtuve Francisco hoy en día ha sido grande el leoneo el chinandegano hasta estos días me di cuenta que era chinandegano chico el hombre que jugando tenía la eterna sonrisa siempre así es y así se ha quedado personas como esa Daniel Rugama tantas personas que te puedo mencionar incluso dentro de la sesión de Sopo yo tengo un gran respeto sobre Marvin Scorcia Esteban todas las personas pues que a uno le han ayudado a seguir adelante y ya como te digo pues el trabajo es de todo oye me está comprometiendo acá pero la pregunta es valedera ¿quién es el mejor shortstop? bueno no sé qué refiere ¿qué liga? no 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 te no te no te no pequeño inocente ¿eso vos? no 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 ¿fuiste considerado como el mejor shortstop en asuntos de softball? bueno te voy a decir algo modete y aparte cada quien en su tiempo cada quien juega su manera de jugar este todo pues yo siempre he respetado la manera de jugar no contesta ¿quién es el mejor shortstop? de acuerdo a lo que me mandan a preguntar acá que si no te sientas mal simplemente quiero quiero que bueno fíjate que sin egoísmo ni nadie ¿se llama Nectalí Benavide? bueno no sé ¿se ha considerado como el mejor shortstop? no yo me considero un pelotero que me entrego todo ¿ha sido considerado el mejor shortstop? así dicen no sé así dicen ¿quién dice eso? bueno la gente yo soy poco para estar diciendo que yo pero aquí han habido buenos shortstop y te digo algo uno de ellos lo anduve también en la pequeña liga como es Ramón Flores que es trabajador de Telecable uno de los mejores shortstop el mismo Chico Arce chico Arce y toda esa gente pero si han habido buenos peloteros se llama en softball Nectalí Benavide me mandan a recalcar acá así se llaman y con mucho respeto llega otro mensaje yo sé que debo de cortar para irnos a un corte comercial pero déjenme decirle también por otro lado déjame ver déjame ver antes de irnos a qué hora se levanta don Fermín Benavide cuando le toca cuando le toca jugar ese debe ser algún amigo de él no sé no sé alguien me está mandando a preguntar eso bueno mi padre para que te des cuenta le anda a las 4 y media de la mañana ya con el uniforme puesto para no atrasarse se ve se compra y se chupa sex men se puede comprar ahí en la farmacia botánica Horizonte de Salud así que un saludo Fermín donde estés y como estés y muchas gracias nuevamente Nectalí ha sido grato gracias por la invitación Miguel bueno nosotros nos vamos a un corte comercial regresamos en breve con los invitados del momento como es el licenciado Julio Castillo tercer dan cinturón negro instructor nacional y con la atleta destacada Erika Narváez cinturón negro y también selección nacional Erika Narváez es una adolescente estudia quinto año de secundaria en el liceo católico María auxiliadora de Estelí a sus 16 años además de destacarse en sus estudios lo ha hecho en el taekwondo disciplina que la ha llevado a conocer varios países bueno yo practico este deporte en primer lugar porque me gusta lo miro muy atractivo no sé me encanta todo es lo que es su disciplina ¿ha ganado medallas? si pero nacional he tenido por decirlo así un sinnúmero alrededor de 25 30 medallas internacionales 7 primeramente el que visité fue Guatemala en el 2013 después fue Honduras en el 2014 Costa Rica 2015 en el 2015 también bueno Dios me dio la oportunidad de clasificarme a los Juegos Centroamericanos y el Caribe en México la cual obtuve una medalla de bronce además de dedicar tiempo a sus estudios y a este deporte rudo cuenta con el tiempo requerido para sus amigos la familia asegura que lo importante es la disciplina desde las 6 de la mañana yo me alisto para ir a clase vengo a las 12 después de 1 a 3 estoy en la casa tal vez platicando con mi familia o haciendo las cosas del hogar después de 4 a 7 de la noche yo vengo a entrenar ya después de 7 a 9 10 hago las tareas o trabajos que me toquen en clase y si llega una amiga puedes a visitarme ahí pues también bueno como amigos realmente consideramos su situación porque sabemos muy bien que ella entrena en la Faren todos los días para prepararse para diversos combates y diversas prácticas que ella tiene que ejercer entonces tratamos la realidad de llevar amenamente esa amistad Erika Narváez en los próximos días estará viajando a México donde participará en un campamento de entrenamiento ubicado en San Luis Potosí está en busca de poner aún más en alto el nombre de nuestro país y contento porque ha dado lo que esperábamos ahorita actualmente Erika es una de las mejores atletas juveniles del país un gran proyecto incluso de la misma institución como UNAM Managua es de admirar la verdad se esfuerza se preocupa en sus estudios se preocupa en sus sesiones de entrenamiento recientemente Erika ganó la medalla de bronce en México a nivel del Caribe quedar en tercer lugar pues es un gran logro entonces ahí estamos trabajando con ella pienso seguir en este deporte y hasta que Dios me lo permita me retire pues retirarme dignamente y saber que he dicho de mí en mi juventud esta jovencita no cuenta con apoyo de la empresa privada la única institución que le brinda atención es la UNAM Managua y fue hasta hace pocos días que el comité olímpico le dio la buena noticia que le entregarán una beca monetaria mensual con imágenes de Bayron Pérez informó Jimmy Alvarado bueno con esas tomas estamos dando la bienvenida a Erika Narváez aquí a los estudios lo mismo que a su instructor el licenciado Julio Castillo decíamos tercer dan y quería mostrar algo son las credenciales si pudiéramos congelarla Alfredo las credenciales que avalan avalan aquí la presencia de Julio Castillo tercer dan cinturón negro instructor nacional también tenemos instructores como el de la academia nos damos el lujo nos damos el lujo de tener academia y también la escuela que funciona en la Farensteli sobre esto y más nos van a explicar acá cómo funciona cómo funciona pero ante todo darle la bienvenida a Julio por aceptar la invitación lo mismo aquí a la atleta destacada Erika Narváez cinturón negro primer dan gracias 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 la verdad por habernos invitado a este a este creo que me demoré mucho en haberlos traído me disculpan pero gracias a Nectalip pues que también las gestiones y aparte de eso discúlpeme el último mensaje que me llegó era saludando saludando a Nectalip dice saludo a Nectalip por impulsar por impulsar el deporte en la universitario de parte de Ricardo Rodríguez así que llegó el mensaje adelante no la verdad que gracias Miguel por la oportunidad y gracias a Dios primeramente que siempre tenemos eso de agradecerle primero a Dios a las autoridades de nuestra facultad que es el doctor Máximo Rodríguez Sonia Tinoco y todo su gremio de autoridades la verdad que muy contento este año 2016 Miguel fue un año de mucho éxito para el taekwondo tanto esteliano tanto como como universidad como tal verdad como UNAM hoy por hoy me atrevo a decir UNAM Managua somos el mejor club de taekwondo a nivel nacional porque hemos ganado los selectivos nacionales cinco años consecutivos la mayoría de atletas selecciones nacionales son de la UNAM y también que sea un orgullo que sean estelianos y también no solo del club del Faren sino también atletas de la Academia Esteli donde hay también atletas seleccionados al gran trabajo del profesor Alaní y como te digo nosotros manejamos el deporte del taekwondo soy el presidente también de la asociación departamental de taekwondo ya legalmente constituida y eso es un gran paso un gran paso y contento la verdad y todo esto se lo debo gracias a Dios Miguel y al apoyo tanto de las autoridades de la UNAM no me canso de decirlo a la alcaldía de Esteli me ha brindado la mano a la licenciada Melana Peralta al licenciado Francisco Valenzuela que nos han dado la mano que han confiado en mí y confiado en el trabajo no solo de Erika también de sus compañeros de equipo que no solo del club ahorita del Faren Esteli no solo ella es seleccionada nacional sino que cuatro atletas que estamos preparando de la Faren Esteli cuatro de la Academia de Esteli también que estamos preparando rumbo a los Juegos Centroamericanos 2017 cuando deciden nos estamos preparando me mencionabas también que eras instructor nacional tenía entendido que también Vidal Alaniz el profesor Vidal Alaniz es instructor o encargado creo de la selección mayor ok si la federación de como le digo Miguel Esteli es la segunda la segunda sede que está cuando que está cuando tenemos un nivel me atrevo a decirlo y con seguridad porque hemos trabajado hemos trabajado y yo estoy de director de la selección juvenil de la selección juvenil el maestro Alaniz del equipo adulto pero la verdad que siempre compartimos la distinción y y y de compartimos tanto en las planificaciones de entrenamiento y intercambiamos y ese es el objetivo y más que orgulloso de ser esteliano la verdad que sí Julio a mí y Erika me siento súper súper satisfecho soy un eterno enamorado de las artes marciales en este momento estamos también trabajando con las artes marciales mixtas es muy diferente soy soy seguidor de lo que es las artes marciales tradicionales las las de cinturones pero bueno la juventud quiere también algo más explosivo está en las artes marciales mixtas aquí habíamos traído o hemos tenido aquí la presencia de un atletazo número uno como ha sido Sebastián Chavarría pero ahora me siento muy complacido Erika de que haya aceptado venir porque hay mucha juventud hay mucho futuro y Sebastián tu persona también da muestra de que que el deporte está en buenas manos deporte los atletas de calidad están están en buenas manos muchachos muchachos esforzados muchachos que ante todo son estudiantes eso es lo que le decía Nectalí no sé cómo ustedes se sienten cuando encuentran este tipo de joyas que le llega a sus manos como si usted ve Miguel en el reportaje que nos hizo también el compañero y amigazo Jimmy Jimmy Alvarado amigo de Jimmy sí sí compañero de lucha de la unidad ah era luchador peleando por ese 6% ah ya 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 la única no la verdad es que Erika imagínate la visión que tenemos la universidad la visión que tiene nuestro decano Máximo Rodríguez es que practicaba deporte sí 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 en esa parte de que Erika desde la secundaria se le está apoyando se le viene dando seguimiento porque hay un proyecto bien grande la verdad es que como te digo hemos estado en mundiales hemos estado en preolímpicos cuando me hablas de mundiales ¿dónde? estuvimos en Burnaby Canadá en noviembre un mundial juvenil donde estuve con no solo con Erika de Nicaragua sino con 5 atletas de Nicaragua no sé si conoce creo que es bien conocido David Robleto que el papá fue ministro de de mina el señor este anduvo anduvo Carlos Cásper anduvo Tomás Mansell Leonor Esteban atletas excelentísimos que hoy en día ya son parte de la selección adulta que son los que nos estarán representando y defendiendo los colores de nuestra patria en los Juegos Centroamericanos y como le digo trabajar fuerte tenemos muchos compromisos tenemos un curso donde voy a viajar ahorita a Panamá a actualizarme a un curso que también va mi colega Alaní con mi persona vamos para La Loma otra vez al centro de alto rendimiento donde estaremos preparando a 5 atletas seleccionados nacionales ¿solo van ustedes como instructores? Eddie Silva que también es entrenador del equipo adulto y mi persona con 5 atletas que son miembros de la selección nacional adulta que son de la UNAM pero esto Miguel que quede claro que el financiamiento para todos estos viajes ha sido gracias gracias eternamente al apoyo de nuestra institución UNAM Managua Farenesteli a nuestro decano Máximo Rodríguez son muchas personas la rectora Ramona Rodríguez que ha confiado en el trabajo hoy por hoy y contento al director de deporte Wilber Altamirano son muchas personas que apoyan el deporte institucional y no solo como te digo Erika era una estudiante de secundaria y ya se le venía apoyando porque hay un proyecto muy muy grande que vamos con ella y con muchos atletas que miramos cualidades capacidades para el objetivo que queremos ahí ella está desfilando en la inauguración del mundial en Canadá en Canadá en Burnaby y contento la verdad una gran experiencia ¿cómo te sentías Erika? bienvenida ante todo muchas gracias por estar con nosotros ¿cómo te sentías ahí defendiendo los colores representando a tu Nicaragua ahí tan de pronto en un evento internacional? pues la verdad es que no hay nada más bonito que representar a tu país ¿qué se siente? ¿se enchina la piel? se siente bonito se siente wow una gran emoción sentir que todo el orgullo todo el trabajo está en tus manos y tenés que dar lo mejor de ti en cada momento pues la verdad es bonito representar a tu país es lo más hermoso que puede haber la verdad es algo inexplicable pues no no solo también es por ir a viajar o por decir ah a tu venta lugar sino que también es hacer un buen resultado dar un buen resultado hacer una pelea excelente y que digan ah miren ella es de Nicaragua o él es de Nicaragua y que le hizo el ánimo y dio lo último hasta en el último minuto del combate ¿cuánto cuánto tiempo dedicas a los entrenos Erika? ¿cuánto tiempo le dedicas a este deporte que tanto que tanto ha representado? ¿cuánto tiempo en el día? bueno al día prácticamente ahorita que estoy de vacaciones y próximamente seré estudiante de Farenesteli entreno tres sesiones diarias en total son como siete ocho horas pero ya que entraré a clases próximamente se me haría un poco difícil y tendré que acomodar bastante lo que es el tiempo de entrenar el tiempo de estudiar y el tiempo de ir a clase ¿qué pensás estudiar Erika? diseño gráfico si Dios me lo permite diseño gráfico bueno pero siempre continuando yo creo que vale la pena preguntarte la sensación de ser un cinturón negro de ser una damita de cinturón negro ¿qué se siente? yo siempre he defendido la posición de que el cinturón negro se te convierte como una profesión más es como que estés obteniendo la licenciatura en una carrera te digo esto bueno después lo voy a decirte pero que que se siente yo lo entiendo pero que se siente que sentiste cuando se te estaba entregando tu cinturón negro tu primer cinturón negro bueno solo recordé todo lo que tuve que pasar para llegar hasta ahí porque el cinturón negro es lo contrario el cinturón blanco el cinturón blanco significa pureza y o sea pureza y poco previo conocimiento ya el cinturón negro cuando ya seas cinturón negro ya tenés una por decirlo así una madurez deportiva sí no vas a venir a a presumirlo por decirlo así ah mira soy cinturón negro soy soy más que vos o tengo un mejor nivel que vos nosotros implica mayor compromiso si necesitamos mayor compromiso por ejemplo cuando nuestro entrenador no está nosotros le ayudamos a los niños o le ayudamos a los a los demás porque nuestro nuestro compromiso como cinturón negro es dar nuestros conocimientos a los que no lo tienen Erika eh hasta donde has llegado enarbolando la bandera de Nicaragua que has tenido varias salidas bueno gracias a la UNAM Managua porque es la que me lo ha me lo ha dado y sinceramente estoy muy agradecida con el decano máximo y con nuestra máster Ramona Rodríguez lo más largo que he podido llegar ha sido no tanto de la trayectoria del viaje sino que llegar a un mundial sinceramente es algo es algo es algo muy prestigioso y sentir que hiciste un buen combate aunque al final perdimos por 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 decirlo hay muchas cosas que más adelante en otro programa vamos a abordar al respecto pero sinceramente es es hermoso que sentís que si puedes llegar hasta ahí con tu con tu capacidad aunque todo esté en contra ti si puedes llegar ahí porque si tú dices que lo puedes lograr y lo vas a lograr lo lograrás es enfocarse es enfocarse bueno aquí gracias a Dios este Lee se ha dado el lujo de tener muchas varias personas de que han estado en diversos en diversos deportes y también participantes en mundiales y eso eso me me agrada a ver qué día los logro reunir en los diversos deportes para que hablemos el mismo idioma en el sentido de cómo se te enchina la piel cómo gozar saber que estás representando Nicaragua en contra de monstruos monstruos desde el punto de vista entrenamiento con la más alta tecnología sin embargo nosotros que con instructores de primera en el sentido de nutricionistas y preparadores físicos psicólogos deportivos que aquí lamentablemente no tenemos psicólogos deportivos sino que estamos tratando de promover la psicología deportiva a través de este programa y eso es interesante pero en este caso Julio vos tenés mucho que ver en esto pero cómo lograste Julio Castillo ¿cómo lograste que esta muchachita se te nota eso es algo tímida espero no equivocarme si te noto algo tímida ¿cómo entraste acá? porque han habido aquí atletas de que por X o Y razón sobre todo por enfermedad entran a los deportes ¿fue el caso de ella? no la verdad que Erika llegó una niña me acuerdo que llegó como de 9, 10 años y la verdad que como decía el profesor Nectalí una de las funciones de nuestra institución es la proyección y extensión social y la vi y entré y como siempre atiendo niños niños que me atrevo a decirlo en riesgo que hemos trabajado mucho y quiero comentarle que hemos trabajado y esos niños han llevado un proceso Miguel y que hoy en día hasta son estudiantes universitarios otros hasta culminan otros culminan sus carreras ya en esto tengo casi Jimmy Alvarado creo que lo recatamos Jimmy ahí lo recatamos que interesante hay sus cosas buenas hay sus cosas buenas y la verdad que Erika pues llegó una niña más y realmente como entrenador no miraba pero de repente su perseverancia su disciplina eso lo llevó a alcanzar a ser una hoy por hoy pues una de las mejores atletas del país en su categoría tenemos Erika para más claro tenemos un proceso largo 16 años 16 años creo que el sábado está de cumpleaños 17 años de ya pues felicitarla y a trabajar duro tenemos 3 compromisos internacionales este año muy fuerte y sé que nos irá muy bien tenemos la vista a un panamericano México tenemos la base de entrenamiento y y estaremos pues en otra base de entrenamiento previo a los Juegos Centroamericanos Nicaragua en República Dominicana y darle fuerte ese es el compromiso trabajar trabajar porque nuestro sueño es que estar en Tokio Tokio 2020 y lo bueno lo bueno Miguel que tenemos ese apoyo institucional la verdad que la federación pues ella quisiera pero tiene sus sus situaciones ahí todavía pero ellos también se suman a este proyecto el presidente Salvador Zavala y como te digo realmente me siento bendecido las autoridades me han dicho Julio aquí estamos te tenemos y confiamos en vos vamos a dar porque ese es el sueño de la rectora de nuestro becano que llegue un atleta a Juegos Olímpicos y que no sea un orgullo más de Estelí y de la UNAM Tokio 2020 Erika no es simplemente un sueño está en tus manos convertirlo en realidad estás trabajando desde ya si así es o sea desde que yo entré discúlpame háblame de tus padres antes que se me olvide tenemos dos minutos desde que vos entraste tus padres siempre han estado contigo pues al inicio ellos no me apoyaban en el deporte porque era muy agresivo muy rudo para que se sientan orgullosos de lo que de lo que tienen ellos como hija claro mi papá se llama Manuel Salvador Narváez Laguna él tiene 44 años y mi madre se llama Arely Orvina Centeno ahora te apoyan tiene 33 sí, ahora sí me apoyan porque les he demostrado que este deporte me ha gustado bastante y que sé que puedo a la misma vez estudiar y entrenar es algo de que se puede acomodar y sé que lo podré llegar a hacer ¿tu rendimiento escolar es bueno? pues sí aunque era un poco difícil mantenerlo claro que lo es sí sí fue bueno pues mis profesores la directora del Colegio Liceo Católico me apoyó muchas veces cuando le decían mire profe no podré llegar a clases por esto y esto entonces ella me apoyó bastante Erika, el compromiso te podremos tener en una próxima ocasión Julio lo podremos tener en una próxima ocasión claro que sí claro, claro aquí un orgullo un orgullo estar aquí gracias por la oportunidad Miguel al equipo de trabajo de los muchachos un honor estar por acá y estar aquí en uno de los mejores programas porque yo yo lo veo también yo veo he visto a a la Barra Brava he visto a a mi compañero también a René y al psicólogo y incluso al colega a la Nija aquí los he visto en programas que usted les ha abierto la puerta y agradecerle no solo al deporte sino al deporte en general la verdad y agradecerle por esta oportunidad y solo esperamos el llamado y aquí estaremos ok este fue su programa de XD recuerde estaremos el próximo jueves con ustedes con ustedes y mañana a las 6 de la mañana repetición y a las 2 de la tarde su programa de XD hablando con Néstale Ibe Navide en el amplio mundo del softball en la universidad y también con el licenciado Julio Castillo y la atleta destacada la mundialista Erika Narváez será hasta la próxima que estaremos con ustedes muchísimas gracias que la disfruten chau chau